¡Suscríbete al canal! Fue hallado un vehículo en el cual se encontraba un cuerpo que presentaba dos impactos de bala. La comunidad se encuentra muy alarmada, pues es el segundo caso que se registra en la zona. Las autoridades adelantan la investigación para dar con los responsables de este municipio. ¿Buenas? Margarita, mamita. Hola, jefe. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Tiene alguna novedad? Te están esperando en la mesa de ella. ¿Qué va, Orián? El hijo pródigo vuelve a casa. Una vuelta salió mal con González y me está buscando para matarme. Ayúdeme. No, ahí yo no lo puedo ayudar, hermano. ¿Usted sabe el poder que tiene ese tipo? Deme un arma y yo me defiendo solo. Espero no arrepentirme de esto, ¿no? Espere, Johan. Yo mismo lo voy a acompañar. Quiero estar en primera fila para cuando mates a Pecueca. La promesa del caperro. La promesa del caperro. La promesa del caperro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.